A Ocas venció a Emelec en Guayaquil por 0 a 2 por los octavos de final de la Copa Ecuador y por lo hecho desde la llegada de César Farías se perfila como uno de los equipos más regulares del fútbol local. Luego de la derrota, los hinchas de Emelec aprovecharon la oportunidad para acercarse a Hernán Galíndez, portero de Ocas y de la selección ecuatoriana, para tomarse fotos y dejarle mensajes de aliento. Un hincha de Emelec hizo a Galíndez un pedido un tanto peculiar. Gánenle la final a Barcelona, dijo el hincha del bombillo al portero de Ocas quien, rodeado de aficionados, sonreía ante las cámaras. Barcelona ya tiene un cupo en la final del campeonato al ganar la primera etapa de la Liga Pro 2022 y a Ocas es puntero de la segunda etapa y ha demostrado concretar un estilo de juego eficiente con el que goleó 5 a 0 a Independiente del Valle y venció 0 a 2 a Emelec en dos torneos distintos.